¡Ajá! ¿Qué pasa gente? Hoy estamos en un nuevo video para el canal de Terrakino en Terraria 1.3 Android. Bueno, hoy lo que vamos a ir a hacer va a ser pues explorar un poquito lo que sería el carmesí porque para el siguiente episodio va a ser la hora de derrotar al ojo, al cerebro del Cthulhu. Entonces, yo he estado pescando un poco en estos días y pues ya tengo bastantes cajas de madera, bastantes cajas de plata y algunas de oro, la verdad. Y también, pues los materiales que tenemos ya son suficientes para hacernos una armadura de platino que es la armadura necesaria para derrotar al cerebro del Cthulhu. Se podría usar una armadura de meteorito que ahora mismo les voy a explicar cómo podemos hacer que caigan meteoritos en nuestro mapa. Pero, no es lo más recomendable, o sea, es como de que te vas a tardar más tiempo de matarlo y tampoco es que sea necesario en el modo normal. Ya veré yo en el tutorial que voy a hacer, porque lo voy a hacer tipo tutorial de cómo matarlo en Android. Pues ya veré yo con qué armadura lo explico, con qué pociones. Entonces ya sería de empezar a elegir. Porque puede ser que en el episodio de hoy puede ser que caiga algún meteorito. Yo no digo nada, pero puede ser que caiga algún meteorito. Pero, entonces, vamos con cuidado. Llevo aquí, en el inventario llevo bombas, porque en el carmesí no podemos nosotros romper con el pico que tenemos ahora, sino que necesitamos uno mejor. A ver, déjenme pongo esto aquí, porque ya voy a entrar a zona de batalla. A ver. A ver, necesito abrir el inventario. Ahí está. Ya voy a entrar a zona de batalla. Entonces quiero estar al pendiente de estos que creas que no entre todos hacen un buen de daño. Pero con este pescado, este lo pesqué. El pescado este de... No sé cómo podría decirse que es este pescado. Este pescado como de metal, que hace un montón de daño. Hace 24 de daño y aparte es un martillo. Esto puede ser un punto a favor de que sea un martillo y un punto en contra. Porque si lo usan el carmesí, los que sepan de terraria, como hay altares de sangre, o no sé cómo se le llaman esos altares, pues puede ser que le peguemos. Y como no estamos en terraria, hay dos modos de juego. Está el modo normal, bueno, en el modo normal, o el modo pre-hard mode. El modo pre-difícil, el modo antes de lo difícil, pues. Y este modo de juego es en el que estamos ahora. Para activar el modo difícil, tenemos que matar un jefe. Entonces, es muy necesario que tengamos en cuenta eso. Que estamos en este modo. Y al estar en modo normal, no podemos tocar con un martillo los altares. Porque nos hacemos daño. Eso lo dejamos ya hasta que estemos en el modo... En el modo... ¿Cómo se llama este modo? ¿Cómo les había dicho? En el modo difícil o modo hard mode. Entonces, tenemos que ir teniendo cuidado. Porque, miren, ahorita me estoy haciendo daño, no porque me esté pegando contra este. ¿Vieron todo el daño que me quité? Pues fue porque le pegué a estos altares. Tenemos que tener cuidado de no pegarles. De hecho, no sé si tengo alguna otra espada por aquí para nosotros. Este no me gusta. La verdad es que no me gusta nada esto. Me voy a poner el yoyo de arteria. Y me voy a quitar el pico. Porque el pico tampoco es que lo vamos a ocupar mucho. Y nos vamos a ir poniendo antorchas para evitar la generación de enemigos. Aunque van a seguirse generando. Porque es el carmesí, ¿saben? No es como que... Por poner muchas antorchas, sí se van a generar menos. Pero se van a seguir generando. Estamos en el carmesí. No tenemos que tener mucho cuidado. En tu mundo te pueden tocar dos... Dos, por decirlo así, maldiciones. La corrupción y el carmesí. A nosotros nos tocó el carmesí. Me hubiera gustado que nos hubieran tocado las dos. Porque se puede hacer que nos toquen las dos. Pero pues solo nos tocó una. Me voy a hacer algunas de estas plataformas. Porque se van a ocupar para poder hacer la... La arena de combate. La vamos a empezar a hacer desde hoy ya. La arena de combate. Porque no sé cuánto nos vamos a tardar más o menos. Ahí viene uno de estos. Como ya estoy lejos de los altares, pues ya puedo... Pegar un con... Ah no, estaba ahí un altar. Me hubiera matado, eh. Si lo hubiera pegado a todos esos golpes ahí, yo siento que hubiera muerto. Aparte de que tiene un montón de empuje los altares esos. A ver, voy a empezar a armar esto. Estoy viendo una araña ahí y no me gusta nada, eh. No sé cómo se llaman esas cosas. No alcancé a ver muy bien. Subimos. Y vamos a atacar. Atacamos. Miren, ¿se acuerdan cuando en los primeros episodios... Estas cosas nos hacían mucho daño? Pues ahora es que ya prácticamente no son nada para nosotros. Entonces, pero aún así tenemos que tener cuidado. Porque ya muchas... Se nos puede complicar un poquito el asunto. O sea... Yo pensé que aquí ya estaba el vacío. Qué tonto. Va a llegar un punto en que vamos a llegar a un hoyo gigante. Así que tenemos que tener cuidado. Y luego puede ser que no esté en el carmesí. Que es el carmesí donde se encuentra todo. A ver, tal vez ya aquí ya llegue al hoyo, eh. Tal vez aquí ya llegue al hoyo. Y puede ser que sí. Déjame pongo el arma. Vamos a atacar estos... Trepa sangre, se llaman. No sé si aquí hice el hoyo. Creo que sí, eh. Creo que sí. Sí, yo creo que lo más probable es que ahí sí sea el hoyo, eh. Sí, aquí es el hoyo. Aquí es el hoyo. De hecho, no sé por qué no me traje la sombrilla. Ay, ay, ay. Era una bromisa, amiguis. Vamos a poner antorchas por aquí. Y hice algunas antorchas rosas. Se hacen con este gel que se da cuando matas a los slime rosas. Y pues se hacen antorchas rosas. Son, pues... Está bastante... Diferente yo, por decirlo de alguna forma. Uy, uy, uy. Casi muero, eh. Casi muero, casi muero, casi muero. Voy a ponerme a atacar, voy a ponerme a atacar a lo tonto. Voy a atacar porque sé que hay muchos enemigos por aquí. Casi muero. No sé, tuve suerte de haber caído donde caí. Voy a poner una antorcha porque no veo nada. Voy a iluminar esto de color rosa. Se ve algo raro, eh, el carmesí iluminado de color rosa. Se ve un poquito raro. Voy a esperar a que vengan estos tipos de acá arriba. O los voy a matar con el yo-yo. ¿Sí llega mi yo-yo? Sí, sí llega mi yo-yo. Ahí viene uno. Me pongo esta. Voy a darles con el yo-yo y ya cuando empiecen a venir, les empiezo a dar con esto. Con esta que hace un poquito más de daño. La verdad es que lo mejor que me pudo haber pasado fue pescar, eh. Estoy avanzando mucho más rápido gracias a que pesqué con esta arma. No con esta arma, sino con una caña. Y ya con la caña pesqué esta arma. Que no me explico. Voy a empezar a iluminar porque se están generando más. No se dejan de generar. Y pues por eso... ¡Lul! Estuve a punto de morir otra vez. No sé qué está pasando. Mi cosa está brilla. Mi traje brilla. A ver, vamos a matar a este. Ya está. Muerto. Vamos a ir iluminando. Pues parece que va a tocar iluminar desde hasta abajo. Porque nos acaban de tirar hasta el fondo. Aquí ya no nos pueden tirar más abajo. Bueno, sí nos pueden tirar más abajo. Porque estamos aquí en la parte... ¿Sí se acuerdan que les dije? Que en el carmesí pues hay cinco dedos. Y en cada uno de ellos está uno de los corazones. Que tenemos que romper para invocar al cerebro de Cthulhu. Entonces tenemos que ir teniendo cuidado. Porque como hay cinco... Hay cinco de estos. Pues tenemos que iluminar cinco partes, ¿saben? Para que no se nos estén generando enemigos y enemigos. Pero se supone que en la punta tiene que haber lo que sería agua. Entonces vamos con cuidado. ¡Oh! 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 ¡Uf! ¡Uf! Ahí me la jugué. Yo quería caer en el otro borde. Yo quería caer en el otro borde. Vale, aquí hay un altar de... ¿Cómo se llaman esos altares? No sé, altar demoníaco. No, no son los altares demoníacos. Son altars de sangre, yo creo. Porque los demoníacos son los del carmesí. A ver, estoy haciendo escaleras para subir. Estoy gastando los bloques para la plataforma. Soy tonto, la verdad. Soy tonto. Soy tontito. Porque estoy gastando esos bloques. Entonces voy a poner otros que traje más bloques. Voy a quitarme el arpón. Que el arpón... Yo pensé que iba a ser más útil. Y tal vez... Tal vez contra el cerebro de Cthulhu. Es algo útil, eh. Porque como tiene algunos esbirros que andan por ahí. Y como están juntos. Entonces puede ser que nos sirva en algo, eh. No sé, voy a pensarlo. Si lo pongo en... Me acabo de volver a caer. Acabo de volverme a caer. Acabo de volverme a caer. Qué fastidio, eh. Qué fastidio es estar. Bueno, yo lo que quiero hacer en este episodio es... Prácticamente terminar la... La... ¿Cómo se llama? La plataforma. Y... Sí, quiero dejar terminada la plataforma. Aunque ya yo creo que ya llevamos varios minutos de video. Pero no importa. Vamos bien, yo creo. Si se dan 50 minutos, pues que se den 50 minutos, eh. Porque... Porque tenemos que acabar. También estoy pensando en hacer directos de aquí en el celular. Aquí en el celular sí me es... Un poquito más posible. Puede ser que sea más posible que haga directos en la computadora. No, porque me va a un FPS el directo. Pero en el celular sí puede ser que haga algunos directillos por ahí. Vamos a subir esto. Subimos. Ay, ay, ay. Ay, no. Ya me voy a volver a caer, eh. Me voy a volver a caer. Es que de todos los bloques que estoy poniendo prácticamente luego voy a empezar a caer en mi propio laberinto. Subimos, subimos. Subimos, subimos. Subimos. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner un puente por aquí. Para poder subir. Subimos, subimos. Ahí está. Vamos a ir poniendo antorchitas. Pues para... Iluminar la zona. Y que no nos maten. Miren, aquí hay otro de los dedos. Así que tenemos que ir teniendo cuidado. Aquí hay dos corazones juntos, no me lo creo. O sea, si ahí si lanzo algo ahí, pues... Ahí rompo y el cerebro de Cthulhu ha sido invocado y morimos. Morimos. Ahora mismo no lo podríamos matar. Soy sincero, no podríamos matar al cerebro de Cthulhu ahora mismo así como vamos. Porque necesitamos una plataforma y necesitamos la armadura del platino. Que tengamos los materiales para hacernos la armadura del platino. Lo fuimos consiguiendo en episodios anteriores. Que si quieren ir a ver toda la serie, que sería lo mejor que vayan a ver toda la serie para que estén enterados de todo lo que hemos hecho, por favor. Vayan a darse una vuelta por esos capítulos. Si no es que saben cómo conseguimos todo el platino para la armadura. Y creo que para un arco también tenemos, eh. No... No les miento, creo que para mí para un arco hay. Subimos. ¡Oh! Casi me mato ahí. Y yo creo que de aquí voy a empezar a hacer la plataforma. Voy a subir aquí. Y voy a empezar a hacer la plataforma rápido. Por eso estoy equivocándome, porque ando un poquito nervioso. Porque me pueden atacar... Aquí hay muchos enemigos que me pueden atacar mientras estoy construyendo entonces... A ver. Estoy construyendo ahora la plataforma. Muerto. Acabamos de matar al trepasangre. Así que vamos a subir un poquito. Y vamos a seguir poniendo bloquecitos de esta plataforma. Quiero terminar algunas plantas ya de la plataforma. Si no termino la plataforma como tal, la acabaré fuera de cámaras. Para que no se les haga muy pesado. Y ya acabando la plataforma fuera de cámaras, pues... Ya nada más. O sea, lo que quiero es que ya en el siguiente episodio ya matemos al cerebro de Cthulhu. Tenemos los materiales para equiparnos. Tenemos todo. Simplemente hace falta la plataforma. No sé si lo voy a dejar iluminado con estas antorchas. Porque la verdad se me hace raro ver así el carmesí con antorchas rosas. Como que no terminan de iluminar bien. O sea, el juego detecta como que está iluminado. O no sé, yo creo que... ¡Ay, ay, ay! Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Voy a morir. Estuve a punto de morir. Estuve a punto de morir. Estuve a punto de morir. Lo que les digo. Que como hay muchos enemigos aquí... Puede ser que muramos. De hecho, voy a encerrar. Voy a poner una fogata. Voy a craftear una fogata. Y voy a encerrar en lo que me recupero vida. ¿Dónde está el de este de craftear? ¿Ocupo una mesa para hacer una fogata? ¿En serio? No, no, no ocupo una mesa para hacer una fogata. Hacemos una hoguera y la vamos a poner... Oh, por estos bloques. Y la vamos a poner para regenerar mientras estamos construyendo. Porque no puede ser posible. De hecho, voy a tapar también. Ahora que estoy y lo pienso un poquito. Voy a tapar los hoyos que hay para que no nos caigamos. Y no haya fails. Y no morir porque la verdad no quiero morir más ya. Vamos a tapar esto. Vamos a taparlo todo bien tapado. Y si caigamos, que caigamos, pues no tan abajo, ¿saben? Que caigamos, pero caigamos hasta un lugar donde podamos sobrevivir la caída. Entonces, teniendo un poquito de cuidado. Y siendo responsables, ya saben que hombre precavido vale por 8. Vamos a matar a este de aquí. Vamos a matar a este de aquí. Y ahí está. Vamos a poner también... Aquí no creo que sea tan necesario, pero también lo voy a tapar para que no salgan enemigos, sobre todo. Para que no salgan enemigos. ¿Hay un slime de nieve? O sea, estoy viendo un slime de nieve aquí que me quiere matar. Espera. Voy a tapar. Ay. No puedo subir. De hecho, lo voy a dejar aquí encerrado. Ahí está. Eso fue desde el principio mi estrategia slime. Espero que mi audio estudio alimente a mi fuerza slime. Subimos. Vamos a seguir poniendo todo para, pues, ir armando nuestra plataforma. Nuestra superplataforma. A ver, ya con esto ya vamos a trabajar un poquito más tranquilos. Ya no tendremos la preocupación de que si nos caemos, que si no nos caemos. Y vamos a, pues, poner esto. Estoy construyendo la de abajo. Es que... O sea, traje pocos materiales. Y aún... Y aunque traje pocos materiales, también los estoy desperdiciando. Es que soy... Soy lo peor. Soy lo peor. Vamos a poner esto de aquí. A ver, a ver, a ver. No me deja poner bien mi plataformita. O sea, que se me abre el mapa. No sé ni cómo se abrió el mapa. A ver. Ponemos esto por aquí. Y vamos a seguir poniendo. O sea, tenemos que colocar las 85 plataformas que trajimos. Para, pues, poder hacer esto. Y de hecho, voy a tener que llenar todo de plataformas. A ver. Lo matamos. Y listo. Subimos. Y vamos a seguir poniendo estas cosas. A ver, a ver, a ver. Que vuelvo a ponerlo de abajo. Es que estas antorchas no me dejan ver bien. Ya tengo antorchas de las normales. Voy a poner esto aquí. Es que miren la diferencia. Las rosas iluminan rosas. Y estas iluminan, pues, iluminación normal. O iluminación que se puede ver tranquilamente. A ver. Ya está. Vamos a poner una antorcha rosa, aunque sea aquí. A ver. Ponme una antorcha. Ahí está. Ya puse una antorcha. Vamos a construir la siguiente parte. Voy a poner las antorchas por aquí. Para ir dejando iluminado. Y sobre todo que no exponen muchos enemigos. Subimos. Vamos a poner esto aquí. Había visto como que iba a poner tantorchas. Me estoy acabando todas las antorchas a lo tonto. Voy a poner también aquí en esta parte. Creo que este es otro de los brazos o de los dedos. No sé cómo decirle la verdad. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a seguir. Vamos a seguir aquí. Explorar un poquito lo que sería el carmesí. Y voy a romper todo esto. Porque estas son como en el mundo normal. Serían las vasijas. Pues todas estas son cosas que me pueden dar. Algo interesante. Sobre todo estrellas ninjas que se van a necesitar. Tengo algunas en casa. Tengo como unas 300 por ahí estrellas. No sé si con esas van a ser suficientes para la estrategia que voy a subir. Pero. Bueno. Vamos a seguir en lo que es hoy. Que es terminar la plataforma. Y no sé. Yo creo que vamos a terminar dos pisos. Y ya está. Porque. Porque. Acabo de desperdiciar como 8000 de material. Creo que tengo un poquito más de madera en el inventario. Así que bueno. Hasta dónde salto. Salto hasta ahí. Entonces. La siguiente parte será como por aquí. A ver. Que no puedo poner. Ahí vienen dos trepas. Trepa. Trepa. ¿Qué era? Trepa algo. Vienen dos arañas gigantes. Lo voy a decir. Dos arañas gigantes. Es queriendo me matar. Eh. Eh. Pero si. Tengo una espada chetadísima. No me puedes. No me puedes matar. No puedo poner ahí. No puedo poner ahí. Eh. Acabo de poner una. Aquí. Hasta arriba. Hasta ahí. O sea. Es que puedo saltar hasta ahí. Pero no la quiero hacer tan. Tan alta. Tan. Tan separada. Porque luego. Este es mi salto máximo. Y luego cuando vaya corriendo. Tal vez no salte lo mismo. ¿Saben? Eso es a lo que me refiero. Entonces tengo que ir haciéndolo con cuidado. La sigo sintiendo alta. Y estoy rompiendo todo el carmesí. Es que luego si lo rompo. No sé si me lo voy a seguir contando como carmesí. No sé si rompo el carmesí. Si me lo siga contando como carmesí. Entonces mejor no lo voy a hacer con esta espada. Voy a estar con otra. Y es que luego cuando los boss salen de su bioma. Boss que son de un bioma en específico. Cuando salen de su bioma. Se vuelven muy violentos. Le hacen como al triple de daño del que hacía normalmente. Eh, eh, yo, 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 yo. Maldito yo, yo asqueroso. Entonces seguimos. A ver. Vamos a poner por aquí. No sé por qué ahora ando tan vuelto loco. Que ni siquiera puedo poner unas malditas plataformas. No le puedo atinar a la plataforma. No voy a seguir usando la otra espada. Porque pues ya saben que si uso la otra espada. Rompo esto. Y no sé si me lo siga contando como carmesí. Y si acabo con mi bioma de carmesí. No sé qué es lo que pase. Así que. Vamos a ir poniendo la plataformita. La voy. No, no he puesto la fogata. Es verdad. Aquí iba a poner una fogata. Eh, ¿sí se puso? No se puso. La voy a poner aquí en el segundo piso. Para que esté dando luz también. Que traje puras antorchas rosas. Y como no hay muchos slime por aquí. Que nos estén dando pues el combustible. Porque el slime es un tipo de combustible en terraria. A ver. ¿Dónde está mi pico? Aquí. Acabo de poner las flechas en el del pico. Agarramos el pico. Y vamos a romper esto. Ahí está. Listo. Y ahora otra vez seguimos viendo. ¿Tengo más madera? Eh... Creo que... Sí. Sí puedo hacer más todavía. Vamos a ver para cuánto nos permite. Para cuánto esa antorcha nos permite hacer. Vamos a gastarnos todas las plataformas que tenemos. Yo ya acabaré... Si es eso... La plataforma. Si no la alcanzamos a terminar hoy. Que no creo que la alcancemos a terminar. La acabaré un poquito fuera de cámaras. Para que no se les haga aburrido. Pues el estar aquí con la plataforma. Pues cosas de siempre, ¿no? Que es un poquito aburrido siempre la construcción. Entonces como no es necesario que vean cómo construir una plataforma. Porque no es necesario que vean ese tipo de cosas. Simplemente ya las explicaciones de cómo matar los jefes. Cuando andamos de aventura. Descubriendo cosas en el mundo. Eso sí. Eso sí ya es un poquito más divertido. Y sí es mejor que pues estemos juntos viendo ese tipo de cosas. Entonces vamos a subir. Vamos a agarrar y vamos a poner la siguiente. La siguiente parte de la plataforma. Seguimos. Voy a dejar esas antorchas ahí. Por lo que tampoco es muy necesario quitarla. Seguimos. Quiero acabar esta parte. Yo creo que acabando esta parte cortaré el episodio, ¿eh? Porque ya nos está quedando demasiado largo el episodio de hoy. Y la verdad es que tampoco quiero aburrirlos. El día siguiente ya vamos a matar al ojo de... Al ojo, al ojo de Cthulhu. Es que sigo con el ojo de Cthulhu. Vamos a matar ya al cerebro de Cthulhu. Y ya estamos listos para matarlo. Sobre todo eso, ¿eh? Listos. Somos ya unos pros. No sé si vieron el video de Terreno 1.4. La verdad es que Terreno 1.4 está increíble. Esta semana esperen otro video. Voy a subir otro video. No sé si... De la serie. Porque tengo pensado hacer una serie como aquí. Terreno 1.4 parece. O un video de entretenimiento simplemente. Por ejemplo, la nueva espada que salió. Versus todos los jefes del juego. Tipos de cosas así, ¿saben? A ver, vamos a... A ver. Seguimos, seguimos, seguimos. Y ya estaría. Bueno chicos, yo voy a dejar hasta aquí el episodio de hoy de Terrakino. Espero que les haya gustado. Que hayan disfrutado de este video. Y por supuesto que hayan visto la idea principal de esta plataforma. Y que tienen que tapar todo esto para que no nos estén molestando, pues... Los bichos que hay por aquí. Entonces, espero que les haya gustado. Espero que dejen su like. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.